Buenas tardes o buenas noches De repente de ver alguien que esté viendo este video Soy Ultra Crack Y hoy les muestro Como de limpar este De hecho no soy Ultra Crack, soy Congo Bueno, vamos para allá Buenos días, buenas tardes Ay, 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 ¿qué está pasando? No, perfecto Ay, 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 ¿qué está pasando? Soy un macho pecho pelugo No, perfecto No, perfecto ¿Cómo que ya va dos minutos? ¿Qué es? No, perfecto No debía atacar el diseño No, perfecto ¿Estás bien? ¿Cómo? No, perfecto No, perfecto No, perfecto Ay, ¿qué mal? No, perfecto No, perfecto ¡Qué mal! Suscríbanse y denle like y denle me gusta si les gustó el video y también si no. Like y me gusta son lo mismo, ¿no sabías? Suscríbanse y denle like. Aquí y aquí y aquí. Bueno, adiós.